bien mi gente buenas tardes estamos aquí todavía en el área de california estamos en el cementerio ya despidiendo de mi santa madre la verdad quiero hacerle un pequeño comentario es bueno querer a los papás a la mamá no importa quien haya sido pero quieren a sus papás quieran a sus mamás porque son únicos yo me fui de aquí de california porque no soporte la verdad fui bastante gallina al soportar la muerte de mi madre porque aún la extraño mucho amo a mi madre viajamos hasta acá mil setecientas mil ochocientas millones por venir a verla desgraciadamente ya no la encontré ok principalmente ustedes que la tienen aprovechen a la mamá aprovechen al papá discúlpenme la palabra pero no sean tontos el papá y la mamá los trajeron al mundo aprovechen los abrácelos bésalos acaricienlos es cosa de que los van a extrañar bastante tiempo y cuando tú quieres un abrazo de tu papá un abrazo de tu mamá no los tienes no los tienes los reprochas los viejos no pedimos dinero no pedimos nada simplemente lo que los viejos pedimos un abrazo un hola papá buenos días mamá cómo está mamá te quiero mucho no les cuesta nada absolutamente nada cuando ya ellos ustedes que tienen los papás vivos es tiempo de reaccionar y decir qué estoy haciendo estoy desperdiciando a mi papá pero tal vez no lo sienten ahorita porque no lo han no ha fallecido ninguno de ellos yo ya no tengo mi papá ya no tengo mi mamá desgraciadamente y yo les quiero enviar este mensaje a ustedes de que amen a sus padres porque ya cuando ellos no están simplemente van a mandar un abrazo así al viento y no lo van a hallar ellos están en la tumba ellos están con dios pero les hace falta para le va a hacer mucha falta y van a sentir en este momento yo siento ganas de llorar pero a la misma vez no puedo hacer nada me puedo hincar aquí puedo llorar me puedo morir no voy a volver a mi mamá que fue cosa de aprovecharla cuando mi santa madre estaba viva por lo cual lo hice hasta el final con mi hermano y la mayoría de gente también que estuvimos y siempre les doy gracias a mi madre y a mi santo padre también por vernos enseñado y vernos dado tiempo para enseñarlos a querer así de que tú que tienes tu padre tu mamá abrázala bésala porque cuando ya tu mamá esté en esta posición como está mi santa madre aquí ya de nada sirve ella está ahí yo tengo que venir a verlo pero el recuerdo te mata porque lo que tiene de que aunque yo entre en esta mundo aquí ya no la puedo lanzar ya no la puedo ver lo único nomás que yo tal vez que yo puedo también hacer venir y encarme pudiera encarme y pedirle permiso mamá me puede encarar ante la cruz aquí está su cabeza de ella encarme frente a ella encarme ante la cruz aquello me inquieto yo no puedo volverla atrás mamá abrázame no puedo aprovechenla ustedes que la tienen viva a su papá y a su mamá y no sean tontos aprovechen ese amor porque ese amor no hay en ningún lado así de que espero me capaciten y quieran a sus viejos porque son únicos y yo mi madre simplemente ya es tiempo de irme para para alcanzar si lo único no más que le puedo decir te extraño mamá te extraño puedo sentir la presencia del espíritu de ella pero no es igual como cuando tú tienes a tu papá enfrente y lo maltratas o la mamá también enfrente lo maltratas espero que tengan un buen día y a la mañana vamos a empezar a salir en la mañana se propone alcanzas y primeramente Dios para el día domingo estamos por allá espero les guste el vídeo y espero les sirva en algo a los muchachos de hoy en día para que quieran a sus padres así de que ahí estamos y bendiciones raza cuídense y gracias por estar pendiente de mis vídeos y de todo lo que hacemos en este planeta cuídense los quiero hasta pronto para que quédense